Muy buenos días, bienvenidos a Vive Más. CAFAM cuenta con un programa que aporta para que más jóvenes logren conseguir su primer empleo. Hoy nos acompaña Luis Ernesto Gómez Londoño, Viceministro de Trabajo. Buenos días. Bueno, hay muchas políticas que han ayudado a esto. Más personas formándose en el SENA, más empresas contratando por el beneficio de la ley de primer empleo. Pero lo que venimos haciendo con las CAFAM, y en particular con las grandes CAFAM, es fundamental. Le estamos dando seis meses de incentivo a las empresas. Durante seis meses se cubre el salario, siempre y cuando contraten a un joven que no tenga experiencia, es un primer requisito, y que tenga un título de bachiller, de técnico o de profesional. Y esto ha permitido que en seis meses 15 mil jóvenes encontraron su primer empleo, y este año todavía hay cupos disponibles donde las empresas pueden beneficiarse y abrirle un puesto de trabajo a un joven. Viceministro, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y ustedes recuerden que la agencia de empleo CAFAM cuenta con 24 oficinas en Bogotá y en Cundinamarca. ¡Feliz día para todos!